Un momento especial. Llegó el momento. Una dupla que va a dejar huella hoy en Bienvenidos. ¿En serio? Él, porque es el encanto, divertido, gracioso. Ya ha estado acá, pero nos fascina cuando nos visita. Y ella... Sí. Es su primera vez. ¿Es su primera vez? ¿Su primera vez? Es su primera vez acá. Perfecto. La mujer del momento. La mujer del momento, despampanante. ¿Está pololeando o no está pololeando? Sí, pues hace rato. La polola oficial de Julio César Rodríguez. No, no. Nos visita Ernesto Beloni. Ernesto Beloni. Con Betsy Camino. Betsy Camino, bienvenidos. Ahí está la pareja del momento con Betsy Camino. Y Ernesto Beloni. Mira, qué lindo. Bienvenidos a Bienvenido. Excelente. Oye, estupenda. Estupendísima. Betsy Camino. Don Ernesto Beloni. Chicxopete. Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenido. Hola, hola. Hola, mami. Hola, papi. Acereca a volar. ¿Cómo estáis? Muy bueno. Hola, mami. Hola. Hola, qué saluda. Hola, qué estupendo. Saluda. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Más respeto. 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 Qué rica está música, además. Qué pasó. Oye, pasó que están todos revolucionados. Por favor, una vuelta, Betsy. Que la cámara te recorra. Estupendísima. Mira. Ahora me explico tantas cosas. Ahí lo va. Ahí lo va. Ahí lo va. Ojo que viene Martín. También me venía a saludarte rapidito. Ya se los conocimos ya. Ah, ya te conocí. En Betsy. Es que Betsy fue modelo de él. Y después fue Morandé. Y después de Morandé, ¿verdad? Bien. Ah, sí, claro. De hecho le dieron hasta un ósculo. ¿De veras? Oye, pero tú estás al agua a Betsy con el polo león. Fuiste tú, Ernesto. Yo. Sí, tú fuiste. Yo se los presenté, ¿por qué? ¿En serio? Pasé por esto. Yo pasé en el living. Pasé en el living, por favor. Bienvenidos. Ernesto Belloni y Betsy Camino. ¡Ah! 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 ¿Qué le pasó? ¡Ah! 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 ¿Qué pasaste? La Clementa caía, Ernesto. ¡Ah! 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 Corbió! ¡Ah! A ver tú. ¡Ah! 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 La corrió… ¡Ah! Lo más divertido, que mientras Ernesto se caía fue que los tenia bien abrazados… ¡No! ¡Se puso celoso! ¡Vamos! Vamos. Donde quieras… Donde quieras… Decida, Betsy. Sienta al lado mío mejor… Bueno, sí. unbelievably bien. Más protegida. Sí, por favor. Es que esta¿ gospodar, 리bea, ¿no? Ese amador no dijo un케 Atlas en Guillaüro frente. A喔! Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, estamos súper contentos con La Bestia Estabamos trabajando el año pasado Juntos en la tele Estamos haciendo un espectáculo Y ahora tenemos un espectáculo que se llama La Bella y La Bestia Tú supondrás que es La Bella Está clarísimo Si quieres La Bestia Pero la gente está equivocada La Bestia es otra ¡Ay, Cornelio! Oye, quiero que nos cuenten de eso De cómo ha sido trabajar juntos Y de verdad tú, haciendo como en el matí Preguntando, porque nosotros hemos hablado de ti Acá en el programa Porque queremos mucho a Julio Fue compañero Y a la Raquel, a la verdad, no, ya la quieren mucho también Como mi amiga íntima Se fue, se fue Oye, oye Mira Oye, pero tanto Saludando a Betsy Es que se conocen Saluda bien, mi amor Tocando la noticia Tocando la noticia Siénteme, de buenos días Bien electroestimulado Hola ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás así? Tiene el poquito paradito Sí, sí Te acaba de trabajar El electroestimulado Está trabajando en esa parte Bueno, entonces es verdad Que tú le presentaste a Julio A Betsy No, no sé Lo que pasa es que yo Estábamos trabajando con la Betsy En una revista Y le dije ¿Por qué no vas a la radio Bío Bío? Y la mandé a los leones Ah, tú eres el culpable León Pero tú la mandaste con su qué O fuiste ingenuo No A la entrevista Donde el gurú Pero tú no lo conocías Yo sí No No, nada ¿Viste? Yo soy muy hilo No, pero galandés Y a la radio Y eres muy galante Y bueno Y se conocieron Y hubo onda Y me parece bonito ¿Hubo onda? ¿El tiro? Sí, nos caemos súper bien Sí Es que Julio es súper encantador Es que me imagino Bensy llega así a la radio La madre de Dios Pero mira que no llegué así ¿Cómo fuiste? Fui en buzo A la radio ¿En buzo? Fui en buzo a la radio Oye, Betsy Pero por ejemplo Vende igual ¿Qué técnica ocupó? Da lo mismo ¿Qué técnica ocupó Julio? Julio es un hombre Tremendamente inteligente Muy conversador ¿Verdad? Que sabe Cómo llegar Y cómo conquistar ¿Cómo lo hizo contigo? Mira, es que nos caímos súper bien Porque estaban hablando De los chilenos Que cómo habían tratado acá Y yo dije Que bien Pero que no había estado Con ninguno Que mi pareja anterior Era argentino Y dijo Ah, yo la voy a invitar A salir Y fue como Ese jueguito en la radio De ahí salió todo En verdad Y ese jueguito en la radio Después Se transformó en realidad ¿Éste pidió el teléfono? Ya lo tenía yo creo ¡Ay! Se lo consiguió Se lo consiguió Si no es nada de tonto Sí, pues ¿Y tú sospechabas Después de lo que estaba pasando Que había química? Yo le cuento todo ¿Tú le cuentas? Sí, es como Es como una nieta Oye, Bettsi Entonces termina el programa Termina el programa Chao, chao Qué sé yo Gusto conocerte ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa después? No nos podíamos ver Porque trabajábamos mucho Los dos Pero una llamadita por teléfono Un WhatsApp Sí, sí De buena onda ¿Y cómo fue la primera cita? ¿Cómo fue la primera cita, Bettsi? ¿Dónde fue? ¿Julito te llevó A su restaurante peruano? ¡Ay, pero qué gurú! Pero por favor ¿Cómo lo hizo, Julio? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue esa primera cita? Como a los 15, 20 días, ¿no? 15 días 10 días más o menos Después ¿A los 10 días Le soltaste el teléfono? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo salí, chico! Le invitó a salir Ya, y Oye, y ¿Cómo fue una cosita? Sí, sí Fue súper lindo Porque me dijo Te voy a traer la especialidad De la casa Cuando eran los mozos A servirnos Pensando que yo dije No, voy a comer así Alco rico peruano Era Toda comida cubana Ah, no te crees Te sorprendió con eso Sabes hacerla Sabes hacerla Sí, la vas a hacer ¿Y la comida? Oye, yo trabajo Súper tranquilo Pues mira De los tiritón Pero Anda eléctrico y circulado Oye, o sea Es que Julio Mira, acá ¿Cómo le dices tú a Julio? El burú El burú Porque un hombre que Toca la noticia Claro, también Y es súper encantador Sí, a todas maneras Cuando quieres ser galán Sí, lo es Lo es al 100% Entonces ahí ya Tú sentías que pasaba Casi no me cuerpo ¿Es verdad que la panchita Merina También estoy comiendo No, con Julio ¿No? 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 Pasa, pasa, pasa ¿Cuál es la pregunta? Se adoran, pero no Amigo nomás Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mami, ¿todo bien? No, se llama Tienen un parecido así, ¿eh? ¿Quién? Estás neto ¿Qué? No entiendo Es neto Oye, pero bueno Ha sido súper intenso Igual ha sido súper intenso La relación de ustedes dos Sí, porque se fueron de viaje Además, él fue a Cuba A Matanza, creo que Se llama el lugar Donde tú estabas Y entiendo que ahí conoció A parte de tu familia también A mi familia la conoció, sí No